Miren, yo soy una gran nerviosa hasta decir ya no, que hasta los toboganes más pequeños me dan miedo. Bueno, tengo que enfrentar mis miedos, así que... Miren que de verdad hacía... Aquí está hondo. Hello mi linda gente, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad me encuentro en un lugar del que pocos hablan, pero que los salvadoreños disfrutan mucho. Un parque acuático y restaurante con las 3B. Bueno, bonito y barato. Les hablo de las cascadas de San Pedro. Acompáñenme en esta nueva aventura. Y ya me encuentro en el interior de las cascadas de San Pedro. Pero mi gente, este lugar está ubicado en San Pedro, Perú, La Pan, sobre la carretera Panamericana a los salvadoreños. A 5 minutos después de San Martín van a encontrar este lugar a orilla de calle. Miren que bonito. Hay amplio parqueo. Por aquí tengo el chepe móvil. Miren. Hay amplio parqueo en este lugar. Los precios. Vamos a hablar de los precios, mi gente, porque eso es muy importante. El Day Pass con acceso a la piscina le cuesta 3 dólares por persona. Hay habitaciones desde los 35 dólares para que usted pueda venir, se pueda quedar acá tranquilito. Ya vamos a brindar los contactos también para que ustedes consulten más detalladamente los precios. Pero miren, por 3 pesitos va a disfrutar súper bien con la familia, con los amigos, con sus seres queridos. Vamos a pasar a conocer el interior de este lugar. Y aquí vamos, miren. Y así los recibe, miren. Aquí estamos en el salón principal. Miren qué bonito. Muy bonito, muy bonito, miren. Hasta pececitos hay por acá, miren. Qué bonito está este lugar, de verdad. Súper tranquilo. Y muy accesible, ¿verdad? Por 3 pesitos va a disfrutar súper bien. Ay, ay, ay. Miren qué hermosura. Qué belleza. Más con estos calores. Ya nos vamos a ir a dar un chapuzón, mi gente. Ahorita me encuentro en una de las glorietas, pero como les dije al principio, ustedes pueden alquilar una de las habitaciones para estar más tranquilo. Aquí tengo el menú, miren. Las entradas y bocas van desde los 5, 4 dólares. Orden de tortillas, 1 dólar. Los cocteles cuestan 11 dólares. Las sopas van desde los 10 dólares con 95 centavos. Aquí también tenemos los mariscos, miren. A la plancha, 17.95. Loja empanizada o al ajillo, 14 dólares. El pollo, la pechuga le cuesta 10.95. Y hay platos económicos también. Por ejemplo, aquí está el plato económico de pollo. Abajito, 6 dólares con 95 centavos. Y así van a encontrar gran variedad de precio en este lugar. Pero si usted solamente quiere venir, relajarse un rato, escapar del calor, paga los 3 dólares por persona y puede disfrutar de las diferentes piscinas. Ojo, no se permite el ingreso de bebidas y comidas. Eso téngalo muy presente. Desde este salón, mi gente, se puede apreciar el hermoso y majestuoso lago de Hilopango. Miren, qué bonito y qué relajante, mi gente. La verdad que este lugar está 10 de 10. Otra de las cosas que me ha gustado es que hay lugares para que los niños jueguen. Pero también para que los jóvenes y los adultos con alma de jóvenes nos divirtamos, por ejemplo, en estos toboganes. Ahorita, mi gente, con todo. El primer chapuzón va en honor a este gran calor que hemos sentido en El Salvador. Ahí. Y allá vamos. ¡Uh! 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 ¡Qué rico! No, 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 no. Miren, yo soy una gran nerviosa hasta decir ya no que hasta los toboganes más pequeños me dan miedo. Ay, calmate, Mirena. Bueno, tengo que enfrentar mis miedos, así que... Se vieron la cara de chato, como que apurate. Así que ahí voy. Qué chistoso, Cocolito. Ay, no. Ay, no, 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 no. Miren qué chévere. Un delfín está por ahí tirando agüita, miren. La verdad que esto cae súper bien, más con estos intensos calores que hemos tenido acá en El Salvador y que podemos seguir teniendo. Este de verdad es un escape de esos intensos calores de la rutina. Estar acá relajado, súper rico. Y sobre todo, por un buen precio, miren, qué bonito. Además de las piscinas con toboganes para niños. Acá también hay una con una peculiaridad, miren. Tiene un salto de caída libre, miren. Pero de acá, ustedes saben que no soy muy amigo de la altura, así que dejemos que otros se tiren, ¿verdad? Dele, dele, dele. Que vayunco, el viejo. Dele, dele, dele. Ahí va, güey. Dale, bobos. ¡Vamos! Hasta el cerebro me llegó el agua Mi gente estoy preocupado porque ya empezó a llover y me voy a mojar Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Aquí andamos disfrutando mi gente de la lluvia Te vi lo fuerte, que heladita, que rico Ya nos hacía falta, de verdad, con estos calores Miren que, de verdad hacía Aquí está hondo ¡Te rico! Vamos a hacer algo insólito mi gente, algo insólito Topocán extremo para niños, ahorita me deslizo ¡No pierdo bien! ¡Ay, me doblé el pie! ¡Qué rico! ¡Una regadera sí quiero en la casa! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Este lugar abre sus puertas a partir de las 9 de la mañana Hasta las 7, 7 y media de la noche aproximadamente De lunes a lunes Así que si usted quiere, se puede venir acá, desayunar, almorzar y cenar O ya viene bien comidito, solamente a disfrutar y refrescarse en las diferentes piscinas Por solo 3 pesitos, miren que bonito Así llegamos al final de esta aventura Espero que les haya gustado Tremendo abrazo virtual para todos Nos vemos a la próxima ¡Bendiciones!